El diputado Juan Martín Espinosa Cárdenas, de Movimiento Ciudadano, promovente de la iniciativa hasta por cinco minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Buenas tardes, compañeras, compañeros. No tendremos una sociedad si destruimos el medio ambiente. El cambio climático es tal vez el mayor enemigo a combatir y no debemos tomarlo como una broma. Cada vez hay menos bosques que nos brindan oxígeno. Algunas son por causa de la naturaleza, pero otras más son por causa del ser humano, en donde sí podemos intervenir para prevenirlo. Nuestro querido México es uno de los primeros países con mayor biodiversidad en el mundo, representando el 12 por ciento de la diversidad terrestre en el planeta, que junto con China, India, Colombia y Perú, albergan aproximadamente un 60 por ciento de la diversidad en la tierra. México cuenta con 130 millones de hectáreas cubiertas por vegetación forestal, que abarcan más del 32 por ciento del territorio nacional, por lo que es de gran relevancia ambiental, turística, cultural, económica y social. Alberga una plantación de más de 106 millones de árboles y más de 13 millones de mexicanos y mexicanas viven en zonas forestales, de los cuales más de cinco millones son indígenas. En los últimos años se han perdido más de 253 mil hectáreas de bosques y selvas, lo que representa más de lo que abarca territorialmente la Ciudad de México. La tasa de deforestación de México es de 155 mil hectáreas por año, de las cuales 60 mil tienen su origen en la tala clandestina. Los estados más afectados son Yucatán, Chiapas, Quintana Roo y Campeche, que además serán las entidades donde se construirá el próximo Tren Maya. La tala sin control, los incendios forestales, plagas forestales, presión demográfica y más son causas directas de la degradación de los bosques. La tala clandestina está en más de 100 zonas críticas forestales, por lo que son un factor de alto riesgo que pone en peligro los bosques y las selvas de nuestro país. El 70 por ciento de la madera comercializada en México tiene un origen ilegal, lo que genera ganancias anuales de entre 10 mil y 15 mil millones de dólares a nivel global. Nuestro hermoso México cuenta con 182 áreas naturales protegidas federales, de las cuales 67 son parques nacionales, 44 son reservas de la biosfera, 40 son áreas de protección de flora y fauna, 18 santuarios, 8 áreas de protección de recursos naturales y 5 monumentos naturales. Las áreas naturales protegidas son esenciales para preservar la vida de cualquier ser vivo en el mundo. Debemos proteger el derecho humano en medio ambiente sano para garantizar la protección y preservación de los bosques. El presente dictamen proveniente de la Comisión de Justicia e Iniciativa de un Servidor pretende reformar el artículo 418 del Código Penal Federal, que tiene por objetivo de aumentar la pena de 2 a 14 años de prisión y por equivalente de mil a seis mil días multa a quien ilícitamente desmonte o destruya la vegetación natural, corte, arranque, derribe o tale árboles o que cambie el uso del suelo forestal. Y aunado a ello, se aumentará hasta en 10 años más y la pena económica hasta en tres mil días multa cuando se realicen en áreas naturales protegidas. Los árboles y la vegetación favorecen por mucho a la humanidad y el planeta porque regulan la temperatura y combaten al cambio climático. Protejamos nuestra flora y fauna. No debemos de olvidar que sin ellos no podría haber vida. ¿Qué mundo les dejaríamos a esta generación y a las próximas si no hacemos acciones oportunas que detengan el gran impacto ambiental que existe? Señoras y señores legisladores, ya nos han advertido las organizaciones internacionales que nuestro planeta tiene contados los años para evitar una catástrofe mundial e irreversible. Es responsabilidad del gobierno federal proteger, conservar y reforestar las zonas boscosas. Por ello, hago una invitación al gobierno federal para que todos los jóvenes que reciben una beca o cualquier programa social contribuyan con nuestro medio ambiente y sean ellos quienes realicen la hermosa tarea de reforestar este gran país. Pero no sólo ellos, somos todos quienes debemos contribuir y realizarla junto con ellos. Por eso invito a todos los políticos, servidores públicos, comerciantes, emprendedores, empresarios, maestros, campesinos, albañiles, amas de casa, ministros religiosos, familias, a todos, les hago un llamado para que plantemos árboles y deforestemos a nuestro querido México. Quedan 11 años de vida al planeta y debemos salvaguardarlo. Y esta sería una gran tarea de todas y de todos. Sirvamos con el corazón para sembrar un árbol. Dejemos de utilizar unicel y plásticos que tardan una infinidad de años en degradarse. Promovamos el uso de productos biodegradables, pero no solamente nos detengamos ahí, podemos hacer mucho más y dejar un mundo sostenible para todos y para todos los seres vivos. Compañeras y compañeros, agradezco su apoyo en esta iniciativa. Sé que cuento con su voto porque es por el bien de nuestro entorno, de nuestro hogar llamado tierra, de nuestro querido México. Gracias, Comisión de Justicia, gracias diputadas y diputados de todos los partidos políticos por aprobar este dictamen tan importante para este hermoso y gran país. Muchas gracias.